por qué no te funcionan los tratamientos porque siempre que empiezas a usar un tratamiento sea tópico o sea oral tus efectos son contrarios y así sea el tratamiento más maravilloso no te funcionan y ya estás decepcionada y decepcionado de usar de todo hoy te quiero contar de un efecto estoy casi segura que muchísimos desconocen y te puede cambiar en muchas cosas a partir de ahora has escuchado la palabra efecto placebo y efecto nocebo ahí donde están yo sé que están diciendo qué es eso adriana pues quiero contarte que el efecto placebo que se deriva de la palabra placere significa complacer y mejorar ya te voy a explicar bien y el efecto nocebo significa que viene de la palabra nocede significa causar daño bueno ustedes han visto esas personas que empiezan a usar un tratamiento y es el ultra tratamiento lo que sea tópico o oral y resulta que no le funciona son esas personas que cuando empiezan el tratamiento empieza será que si me va a funcionar será que no es que es que yo creo que eso no va a servir es que no le tengo confianza a eso me refiero el efecto placebo es el efecto de esa persona que bajo bajo percepción psicológica tiene la convicción yo le llamo fe pero tiene la convicción de que si le va a funcionar es por ejemplo lo que pasa con nuestros tratamientos que han visto los casos que nosotros tenemos que nos dicen pero como así esos testimonios si son reales ahí voy esas personas empiezan con una convicción psicológicamente están preparadas y están con la convicción y súmale que el producto es bueno entonces van con esa convicción y que pasa efecto placebo los productos son buenos pero tiene un efecto placebo un los resultados se potencializan vámonos a lo contrario el efecto nocebo que es de la palabra no se debe causar daño los productos nosotros son buenos pero hay personas que será que si es que mira es que ya yo intentado de todo no me sirve no me funciona muchas veces no les sirve también tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen problemas hormonales tiroides o sea son muchos factores pero lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando tú empiezas con un efecto placebo o sea hay una hay una gran posibilidad de que te funcione y te vaya súper bien me refiero a tratamientos tópicos y también a tratamientos orales no solamente es lo de la piel ahora yo les voy a contar y tal vez aquí se van a enterar mi mamita bueno en estos momentos no puede escucharme ni nada pero mi hijo menor yo una vez lo hice así que le voy a contar mi testimonio una vez me decía que le dolía la pancita o algo yo le di un dulcecito que era tic tac yo no sé si ustedes saben cuál es el tic tac y le dije con esto se te va a pasar y le dolía el estómago le odié el estómago eso me va a pasar mami se lo di a los 15 minutos mami ya no me duele la pancita efecto placebo él creyó en lo que yo le dije y con mi madre hermosa también me pasaba y a veces se enfermaba porque si se enfermaba porque no y le dije mami mira con esto se te va a pasar y se le pasaba y yo no le había dado ningún medicamento simplemente era una pastillita de tic tac con un dulcecito entonces quiero invitarte a que cuando te hagas tratamientos de cualquier índole de cualquier tipo que sea para tu bienestar hay un efecto placebo que es ese efecto que te va a ayudar a que las cosas vayan muchísimo mejor y hay un efecto no sebo que si tú empiezas con desconfianza de que no sirve que no te va a funcionar hay una alta probabilidad de que no te vaya a funcionar espero que te haya gustado esta información que es sencilla pero tiene un mensaje que para mí es potente y maravilloso cuéntame tu experiencia a ver qué te ha sucedido si tú has sentido esto me deja allá abajo los comentarios y comparte este vídeo aquí le das a la campanita clic ahí están todas nuestras redes comparte el vídeo y bueno los quiero mucho gracias por estar en mi canal y gracias por seguirnos y